En cuestión de segundos, un bebé de un año perdió la vida al ser arrollado por un vehículo cuando el infante gateaba y pretendía cruzar una de las calles de la labor San Antonio, zona 4 de Retaluleu. La tragedia ha causado conmoción en los pobladores quienes son de la idea que el hecho ocurrió por descuido de la madre e imprudencia de la fémina que conducía el vehículo. La pequeña víctima fue identificada como Zadrak Vinicio Morales García, quien murió de forma instantánea. La versión de las autoridades detallan que la madre del fallecido tiene una venta de tortillas a orillas de la calle donde ocurrió el accidente. Esta descuidó a su hijo unos instantes que bastó para que se le arrebatara la vida. Un carro lo atropelló, que él salió gateando hacia la calle y no lo pudieron ver, me imagino yo. ¿Y me viven cerca de aquí? Sí, vivimos en el Perú, estamos viviendo. Aquí solo trabajamos. A trabajar, aquí trabajamos. No me di cuenta. ¿Quién salió gateando? Estaba gateando, sí. ¿No podía caminar? Bien, camina, pero en la calle él solo gatea, camina. ¿Y el vehículo se llama? ¿No viven aquí adentro? No, ellos viven aquí adentro. Bayron Revolorio, comisario de la PNC, informó que la responsable del accidente fue identificada como Claudia María Aragón, de 36 años, quien fue remitida hacia un centro asistencial debido a que sufrió crisis nerviosa, pero quedó bajo custodia policial. Por esta razón, los cuerpos de socorro hacen el llamado a los padres que tienen hijos pequeños de tener las medidas adecuadas en el cuidado de ellos para poder evitar tragedias similares. El bebé, pues según indica la madre que iba a cumplir un año de edad, pues lamentablemente fue atropellado por este vehículo, ¿verdad? Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.